Ah, pero ustedes siempre se tienen que estar saliendo de su cuamil, si no, no están a gusto. Les digo, a ver, pasen para el otro lado. Yo creo que ya van a tener hambre. Mira, este estaba bien sediento, estaba muriendo de sed, pero se tenía que pasar de este lado, la frontera de los pollos. Miren, aquí le pusimos esta jaula, es una jaula que se desarma y la usamos para dividir el pedazo. Se supone que con eso, con esa malla que está ahí, ya los pollos no se pueden pasar para allá, para el otro lado donde está la cocina. ¿Pero qué creen que estos aún así se pasan? Es que, no sé, le buscan y le buscan, le empiezan a rodear, se trepan ahí y le buscan hasta que le encuentran. Y se salen, se brincan. No sé cómo vamos a tener que acomodarla ahí para que ya no le sigan saliendo. Y miren, ya están grandes. Miren, están grandes. Esto se supone que ya... ¡Ay, cuidado! Pero miren, es que fíjense cómo son estos pollos. En la mañana, como que están hambrientos de que no han comido en toda la noche. Y... Y ustedes les echan el maíz así entero, el grano de maíz, y se lo comen entero. Pero ya nada más llenan poquito el buche, este... Comen unos cuantos maicitos, y cuando están llenos, no quieren el maíz entero. Son bien delicados. Quieren el puro maicito quebrado. Y ya están grandes. Ya otros pollos a su edad, ya se comen el maíz entero. No sé por qué estos no, aún no quieren. Pero miren cómo se cruzan la frontera. Ahora, a tu lugar. Como estaba en una jaulita muy pequeña, decidimos mejor soltarlos así que se anduvieran por todo el patio. Nada más poner aquí una pequeña división para que no se pasen para este lado. Pues ahorita, miren qué solazo está haciendo. Aquí es donde les muelo el maíz a los pollos, en ese molino. Ah, nomás les hablo y luego levantan la cabeza. Quieren ver qué les va a dar de comer. No, aunque no crean, miren. Ellos andan picando aquí y allá. Ahí comiendo animalitos. Cualquier basurita que se encuentre en el piso. Ellos van y se la levantan. Y otros andan nomás ahí de huevones, miren. Ahí andan unos que otros de flojos también. Bien. Están descansando en la sombrita. Miren cómo se juntan. En ratitos andan peleados y en ratitos andan ahí muy juntos, muy abrazados, descansando. Ay, no pollillos. Pues mis papás ahorita no están. Se fueron de la casa. Este, me dejaron encargado que les moliera los pollos. Ahí está el molino ya listo, nomás pa moler. Ahorita les voy a moler tantito maíz para que comen. Bueno, ya les platico, este papayo no ha dado ni una papaya, quién sabe por qué. Todos los demás árboles tienen papayas y este no tiene ni una. Quién sabe qué le estará pasando. Miren, ya casi va a haber papayas. La Casey ahí anda jugando con un palo, masticando cosas que no debe. Y pues yo... Ah, ¿qué pasó aquí? Ah, me la cambiaron. Aquí están las croquetas de la... De la Sema y la Casey. Y aquí está el maíz. Ya se nos está agotando el maíz. Ya nos queda poquito. Les voy a moler una parte nada más. Vamos a echar esto para atrás. Y a taparlo. Aquí está el maíz. Que vamos a moler ahora. Miren, fíjense. Ah, miren. Ahorita, como que tienen hambre. Y uno que otro se lo comen entero. Es que miren, ahorita como tienen hambre, se lo comen entero. Pero una vez que se medio llenan, ya no lo quieren. Quieren puro maicito quebrado. Ah, pero eso sí, les he hecho maicito quebrado y tragan casi casi hasta que revientan. Porque al maíz quebrado sí le entran bien. Y a este como que están medio desganados. Como que no le quieren entrar muy bien. ¿Verdad que no? Dale, gordote. Es que me dejan mucho maíz regado. Por eso ya que se coman eso entero. Que se vayan acostumbrando. Y mientras... Ay, no se asusten. Y mientras, vamos moliendo este que tengo aquí. Porque miren, ya no lo quieren. Pero les voy a echar maicito quebrado. Y verán que bien se lo comen. Vamos a echar el maíz al molino. Este maicito lo voy a echar acá. Para poner la olla aquí. Ay, no cabe. Está muy, muy grande la olla. Voy a ir por un traste más pequeño. O ¿saben qué? Miren. Mejor voy a poner esta bolsa aquí. Y así lo que vaya moliendo se va parando aquí. Y así no se tira. Miren, ahí se va llenando la bolsa. Ustedes seguro se acordarán. Que hace unos días yo hice este invernadero. Ah, pues da la casualidad que alguien se metió aquí. No es si una gallina, una ardilla, no sé qué sería. Pero se metió alguien ahí. Y me encontré todas mis macetas, todas mis plantas volteadas ahí. No saben. Me llevé una gran decepción porque esas matitas ya iban grandes. Ya tenían como un mes. Iban así. Las matas, mis matas de jitomate. Jitomate rosita que sembré. Y entonces, pues sí, me sentí decepcionado porque yo las regaba casi todos los días. Más de un mes regándolas. Y para que un animal haya llegado y se las haya comido todas. Eran como unas once matas de jitomate. Y todas se las comió. Yo les dije que este invernadero iba a servir para que no se metieran los animales. Y pues sí sirve. Porque está bien tapado de todos lados. Pero lo que me falló aquí fue la puerta. Esta puerta provisional que tengo como que no sirvió de mucho. El animal que se metió aquí le voló por arriba. Y miren, aquí les muestro una foto. Así me encontré mi invernadero. Así me lo encontré de tirado. Y pues, qué mal, ¿verdad? Pues ahorita ya lo volví a acomodar, miren. Ahí sembré todos esos vasos desechables. Los sembré de más jitomate. Allá tengo unas cuantas plantas que sobrevivieron. Nada más sobrevivieron tres de todas. Las tengo en rehabilitación. Las tengo a ver si se vuelven a acomodar. Yo pues realmente dudo mucho que se vayan a acomodar. Porque miren, quedaron muy maltratadas, muy estrujadas. Entonces, pues, quién sabe. Estas son las únicas tres plantitas de jitomate que les digo que sobrevivieron. Pero todo lo demás, miren. Me vaciaron todo. En esas barricas, en cada barrica había dos sandías. Planta de sandía, pues, todavía sin fruta. Pues todo me vaciaron. Todo mi trabajo, como de mes y medio, todo. Todo se lo comieron. Híjole, pero pues. Pues ni modo. Así es la vida, ¿eh? Así es de triste. Pues ya luego yo creo que voy a volver a plantar ahí. Y ahora sí ponerle una puerta buena. Enmayarle todo lo que es la entrada del invernadero. Ahora sí, para que quede bien blindado. Que no se pueda meter ni una gallina. Que quede bien sellada la entrada. Porque puro trabajo de embalde, pues no. No costea. Pues miren, ya acabé. Ya les molí un buen puñito de maíz aquí. En esta bolsa. Lo voy a vaciar. Pues miren, como ustedes pueden ver. El maíz. Sí lo molí. Pero no lo molí tan tan chiquito. Esto pues también para que se vayan acostumbrando a comérselo grandecito. Está molido. Pero no tan fino. Entonces. Pues este sí lo van a querer de seguro. Miren. Estos pollos ahí andan buscando otra cosa que comer. Y acá tienen todo su maíz. Pero pues entero no lo quieren. Da la casualidad que nada más lo quieren remolidito. Nomás dejen que lo vean. Aquí lo ven. Hasta se paran encima del traste. Miren. 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 Les encanta el maíz quebrado a estos. Nada más entero. No sé por qué son tan delicados. A ver, bájate. Vamos a darle de comer a los demás. Mira. Miren. Miren. Ah, que si no les gusta el maíz quebrado. Si les encanta. Miren. Miren. Y aquel ya se pasó para el otro lado. No te lo vayas a comer, Casey. Vente. Gira. Ven. Vente. Este pollo es de los más chiquitos. No, que no. Miren. Cierto o no lo que les digo. Nomás quieren maízito bueno. Puro molidito para no trabajarle. Ah, chiquillo. A ver. Y tú por qué estás tan gordo, eh. Miren. Es el que se va a poner bueno más pronto. Es el que va más gordito. ¿Verdad? Miren. Pechugón tiene. Esta es la pechuga. Esta que tienen. Esta que tienen aquí. Ahí es donde guardan todo. Todo el maíz que se han comido. Bueno. Coman. Disfruten su maíz. Y aquí yo les voy a guardar maíz. Para que coman más al rato.